Solana ha eclipsado al mercado de criptomonedas. Fíjate conmigo que estamos viendo el gráfico del token de XRP, pero también tenemos dibujada aquí la línea del precio de Solana. Fíjate, desde el mes de agosto el precio ha estado muy estable en los dos, pero a partir de este momento, a partir de octubre, el precio de Solana empieza a desacoplarse del resto del mercado, marcando una recuperación brutal de más del 400% en este año 2023, llegando a estar ahora mismo cotizando los 113 dólares. Está de camino hacia los 120 y, como vemos, un 18% de recuperación dentro del gráfico diario y un 55% en el semanal. Una barbaridad lo que ha aumentado el precio de Solana y si ya nos fijamos en lo que viene siendo la capitalización de mercado, pues es brutal también porque tiene 48 billones, casi 48 billones y medio. Ha pasado a XRP y a BNB en cuestión de días y ahora mismo se encuentra pues prácticamente por la mitad de camino para llegar a Tether Dolar. Siguiendo este mismo camino podría lograr romper ese tercer puesto en los próximos días, próximas semanas, porque tal y como estamos viendo el aumento es masivo para el token de Solana. Hablamos sobre Solana porque hace muy poco habíamos visto la fusión con Visa. También habíamos visto que va a empezar a realizar pagos dentro de su propia cadena de bloques, dentro de su blockchain y justo pues aquí estamos hablando de un 466% en 100 días. En tres meses ha recuperado un 466%. Sí que es verdad que no figura dentro del listado de las monedas que cumplen con el ISO 20022, pero tal y como estamos viendo esas asociaciones con diferentes instituciones financieras para los pagos transfronterizos, quizás sí que cumpla con esa norma ISO 20022 que a día de hoy pues no lo está haciendo. Pero bueno, merece la pena destacar el proyecto de Solana porque está consiguiendo pues grandes hitos, grandes éxitos. Mucha gente pues ahora mismo está diciendo ¿por qué no ha invertido en Solana en vez de haber invertido en XRP? Chicos, esto en cualquier momento puede subir porque de Solana nadie hablaba, pero fijaros como en nada, en cuestión de días, en tres meses pues explota un 466% y eso es lo que puede pasar con XRP en cualquier momento. O sea, quiere decir que el mercado es impredecible, en cualquier momento puede pasar mil cosas y aquí nos dice que hemos aumentado un 466% y todo tiene que ver con lo que pasó con Terra, ¿vale? Con Terra, con FTX, cuando ya se han deshecho de esas tenencias pues el precio ha aumentado. Dice, recientemente el precio de Solana ha experimentado una extraordinaria tendencia ascendente en 2023, aumentando 10 veces y mostrando un notable aumento del 70% solo en diciembre. Solo en diciembre un 70% de recuperación que es una brutalidad. De hecho hay quien está apuntando hacia los 1000 dólares, pero 1000 dólares en este momento es algo pues bastante lejano. Es posible quizás que lo logre en un futuro, pero 1000 dólares es un precio bastante más lejano. Bueno, teniendo en cuenta que el ATH de Solana, el máximo histórico, se ubica por unos 280 más o menos, 260 dólares, que es donde está el máximo histórico del 2021. A ver si en el siguiente bullrun, que todo apunta que va a ser en el 2024, el precio pues puede volver a reclamar ese máximo histórico aunque tal y como estamos viendo el precio, es muy probable que lo haga porque es de las que más han pegado ahora en este 2023 y pienso que si se aprueba como token que cumple con la norma ISO 20.022, ahí es cuando la explosión va a ser brutal para el token de Solana. A día de hoy no lo cumplen. Las cuatro que no cumplen y que son destacables, aunque hay más, son XRP, XLM, ADA Cardano y Edera. Habrían otros proyectos también, pero esos son los cuatro destacables, los cuales cumplen con la norma ISO 20.022, la cual os viene a modernizar el sistema financiero tradicional a la blockchain, ¿vale? Entonces Solana por ahora, pues como lo estamos viendo, se encuentra bastante potente, aunque sí es verdad que tal y como está aumentando podría haber alguna que otra corrección, ¿vale? O sea, quiere decir que esté aumentando ahora mismo, no quiere decir, bajo mi punto de vista, ya un 18%, puede que siga subiendo, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta que puede haber una corrección en cualquier momento porque sobre todo las ballenas, ya que ha aumentado mucho el precio, van a estar liquidando, van a estar tomando beneficio, profit, para después volver a comprar. Y es que, como estamos viendo, entre las principales es la que más se está recuperando y es que lleva semanas recuperándose más que el resto del mercado. Así que nada, chicos, apenas hasta el vídeo os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.